¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos de regreso en American Truck Simulator y el día de hoy vamos a continuar recorriendo este nuevo estado de la República Mexicana que es Nayarit En el video pasado, amigos, hicimos el trayecto de aquí de Mazatlán hacia Tecuala Lo hicimos por la autopista, pero en esta ocasión lo vamos a hacer por la libre, ¿ok? Entonces, bueno, no vamos a ir a Tecuala, vamos a ir a Caponeta Ahí está, me ando confundiendo en las ciudades, es que están muy pegadas, chequense La distancia es muy corta aquí entre Tecuala y Acaponeta Pero el día de hoy vamos a ir hacia Acaponeta, ¿ok? Entonces voy a marcar aquí con un punto y lo vamos a hacer por la libre Entonces déjenme checar que esté bien el GPS, es por acá Es que esta carga, amigos, no viene para este rumbo, sino que va, no sé, creo que hasta San Francisco No recuerdo muy bien, pero bueno, marqué acá estos puntos porque nos vamos a ir por la libre Acá vamos a pasar varias curvas, varios pueblos Y pues nada, amigos, vamos a ver qué camión llevamos el día de hoy Que ahí está, miren, chequenselo Y es este Peterbilt 378, chequenlo, chequenlo, véanlo, véanlo, a bien a detalle Le puse una pintura bien exótica, eh Chequensela, es como metálica en forma de cebras, de rayas de cebra Y pues este camión fue modificado por el Shaneke, Shaneke Games Les voy a dejar acá abajo en la descripción su canal para que vayan, lo chequen No sé si este camión ya lo haya liberado él Si es así, pues vayan y chequen su canal Por ahí algún video debe de tener el link Si no, pues le voy a preguntar al Shaneke y ya pues les pongo el link acá abajo en la descripción Entonces chequenselo, chequenselo Le puso varios accesorios, se ve bastante chido Me gustó bastante, tiene mucho cromo, véanlo Ok, bueno ya, creo que ya me emocioné bastante, ¿no? con el camión Vamos a verlo por dentro Y chequense, acá adentro pues realmente no tiene mucho misterio amigos Aquí sí, el tablero me gustó bastante, está muy bien detallado, chequenlo Y pues por acá el camarote, ya no puedo girar la cabeza amigos Hasta ahí me deja ver la cámara Entonces ya no puedo enseñarles muy bien el camarote Pero pues ahí se ve, ¿no? Chequense la almohada, como de muchos colores Parece como una almohada de niños Y pues por acá está todo Miren, ahí están los pedales y todo, ¿eh? Muy bien, muy bien Bueno, vamos a posicionarnos y vamos a encender este troque Ahí está, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal suena Uy, suena bastante bien, ¿eh? Muy, muy bien Y pues nada, vamos a meter primero aquí Y vámonos, vámonos, vámonos Y déjenme ver que no vengan de este lado Perfecto, vámonos Tenemos el camino libre Vamos a aprovechar para incorporarnos aquí a la autopista Estamos ya a la salida de Mazatlán Me parece que por aquí hay un pueblito O una población Que se llama Villa Unión Pero no sé si sea aparte de Mazatlán O sea, sean independientes O sean como que el mismo nombre, ¿no? O sea, que sea Mazatlán y la colonia Villa Unión No sé, no sé la verdad Chequense, por acá dice Villa Unión Muy bien Y vamos a frenar aquí Porque hay un tope, amigos Tope, tope, tope Tengo el verde, entonces me paso Y voy a hacer convoy con este men Que ya se paró aquí Creo que este tope está muy alto A ver, vamos a ver Eh, pues más o menos Más o menos Yo creo que ese compa estaba Le dio miedo, ¿no? Le dio frío No se quiere llevar la suspensión Los amortiguadores Y por acá hay otros topes Ok, creo que ya son los últimos Aquí saliendo de Mazatlán De Villa Unión Y pues ahora sí, amigos Chéquense Este distribuidor Es el que conecta con la autopista Por acá arriba van los que Eh, pues van a pagar, ¿no? La cuota de la autopista Pero pues nosotros Nos vamos a ir por la libre, amigos Ya que el día de hoy No traemos mucho efectivo Entonces nos vamos a ir por la libre Vamos a tratar de ahorrar Lo más que se pueda Y vamos a tener cuidado Aquí con esta pequeña curva Ok, perfecto Por acá hay un poblado más adelante Entonces vamos a tener cuidado también Ok, muy bien, muy bien Y por acá a 40 nada más Voy a reducir velocidad Ahí está Y ese es el poblado Muy bien Acá está la entrada Del lado izquierdo Ok, otros topes Y 60 kilómetros Ya se va a incrementar El límite de velocidad Y vamos a pasar por este puente No tiene señalamiento No sé cómo se llama este puente O este río, mejor dicho Y vamos a meterle ahora sí Velocidad, amigos Ahí está A partir de aquí, amigos Bueno, desde que salimos Desde el distribuidor vial Pues ya son zonas nuevas Chéquense Por acá hay unas construcciones Y por acá hay como una granja Me parece Creo que sí Esto es como una granja Aquí a la derecha Y me parece que un poco más adelante Es donde ya podemos ver Que están las dos juntas Tanto la libre como la autopista Vean Por ahí se ven Que pasó de Castores Pues toda esta parte Es la autopista Pero pues obviamente Están separadas, ¿no? Ahí está Y por acá Potrerillos a la izquierda Por acá vienen unos compas Bien rápido Aquí en la curva ¿Cómo no se voltearon Estos compas, eh? Si vienen bien rápido Ahí en la curva Y uno con tantito Que le gire el volante Se voltea Uy, por ahí un fantasmita Estaba un poco invadiendo El carril, amigos Entonces voy a tener en cuenta Eso para corregirlo Y llegamos aquí A la población, amigos De El Rosario Ok, perfecto Vamos a frenarle por acá Déjenme meto de este lado Porque me parece que más adelante Se hace de un solo carril La carretera Entonces voy a frenarle aquí Y miren Justamente me paro Me paro en seco Y se me pone en verde Qué mala suerte tengo, amigos Bueno, vamos a continuar acá Ok Metiendo las marchas Que corresponden Perfecto Pues ni modo Yo que me le quería adelantar A ese compa Aquí para En donde se hace De un solo carril Pero pues ni modo Me ganó Y ahora sí Vamos pasando aquí Por este puentecillo Voy a sacar la cámara Para que lo veamos Un poco mejor Acá venimos en el puente, amigos ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? Se ve bien chido El troque, eh? Veanlo Me gustó bastante Cómo quedó este tropón Ahí está Y por acá hay una curva Bien cerrada, eh Aquí saliendo de este puente Hay una curva Bien cerrada Muy bien Por acá hay unos compas Parqueados Miran Por ahí hay una zona De servicio Están unos tacos Ya saben Por si quieren echar una comidita Antes de continuar con la ruta Y por acá dice Acaponeta Ok, ahora sí, amigos Ya vamos leyendo El destino Hacia dónde vamos Acaponeta Tepic Tepic va a ser Más adelante, amigos Porque aún me encuentro Desarrollando todas esas zonas Entonces Eso va a ser un poquito Más adelante Entonces Pues nada Vamos a ver Por acá Miren, chéquense Hay una curva Bien cerrada Por ahí decía No, ahí estaba el letrero Y aguas aquí en el puente Ok, muy bien Y ahora de este lado Uy, uy Ese men Viene bien rápido, eh Ok Vamos a probar Freno de motor, amigos Ahí está Que da el sueno El freno de motor, amigos Espero que lo hayan Escuchado Se escucha un poco tenue Pero sí suena Y miren En esta parte También me gustó bastante Acá está La parte de la autopista Aquí en esta carretera Pues se van a Unir en varios tramos La autopista Y la libre Ok Por acá vamos En esta curvita Nos metemos Porque si no Después no alcanzo A ver hacia adelante Y por acá hay otra curva, amigos Puras curvas, eh Es lo bueno De estas carreteras libres Que tienen bastantes curvas Y además de que Vas pasando Como que varios pueblillos Por acá Ya estamos llegando A otro pueblo Que me parece Que este se llama Esquinapa Algo así Y aquí está el puentecillo Y llegamos Por acá está La bodega Ahorrera Perfecto El Otsu, amigos El Otsu No puede faltar En cada esquina Y por acá El Vancomer También Aunque pues ya saben Ya les cambiamos Los nombres Ya no se llaman Como en la vida real Ya tienen otros nombres Nombres ficticios Nombres parodia Y aquí tenemos que bajar Amigos Porque aquí sí En esta parte Pues se une La autopista Y la libre Ahí sí vamos juntos Entonces vamos A disminuir la velocidad Porque aquí abajo Me tengo que incorporar Entonces Vamos siguiendo Este men de adelante ¿No? Que este men Nos vaya abriendo el camino Y aquí ya no alcanzo A ver el retrovisor Amigos A ver ¿No viene nadie? No Ahí está Nos metemos Perfectamente Ahí está Ok Muy bien Y aquí estamos llegando A una zona Donde hay mucho Mucho cultivo Amigos Muchas plantaciones De árboles Por ahí en los comentarios Del video pasado Me dijeron Que pues por acá Vendían mangos Y frutas Entonces miren Nos hubiéramos parado ¿No? Para Por ahí comprar Un poco de fruta Amigos Y aquí Nos tenemos que subir Por este puente Porque Los que van por acá abajo Pues son los de la Autopista Chequense Para allá Ese men va Hacia Me parece que Hacia Tecuala Sí, sí, sí Y por acá A Caponeta Tepic Perfecto Vamos bien amigos Vamos muy bien Un poco de freno En esta curva Perfecto Y ahora vamos a Subir Una pequeña montañita Una pequeña colina Ok Por aquí me gusta Bastante Como se ve la vista Vean De este lado amigos Por ahí abajo Vanos de la autopista Y además Pues se ven Chequen Los pantanos Amigos Los pantanos Vamos a sacar la cámara Ya vieron De este lado Ok Perfecto Perfecto amigos Uy, uy Déjenme meto Porque como por acá Hay mucha vegetación Entonces cuando saco la cámara Como que los árboles Me van tapando Ahí la visibilidad Entonces pues nada amigos Vamos a continuar Con nuestro recorrido Y por acá Otro pueblo amigos Otro pueblo Y me parece Que aquí hay una inspección Una inspección Fitosanitaria Entonces vamos A Reducir Velocidad Que no hay gente Ahorita eh Chequen Está solo Entonces Pues ni modo Nos vamos a pasar amigos Nos vamos a pasar Aquí me hace falta Ponerle ahí unos compas ¿No? Que estén parados Sí, sí, sí Ahí Voy a checar También detalles amigos Que me hacen falta Para después ir Incorporándoselos Más adelante Y por acá está El puente Río Las Cañas Y ahora sí amigos Bienvenidos A Nayarit 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 Ahí está el río Bastante verde Que se ve por acá Hay bastantes plantaciones Por este lado Muy bien Y termina Sinaloa Principia Nayarit A Caponeta Perfecto Ahí está Yo creo que ya estamos Muy cerca Ya estamos muy cerca Del destino De hecho ya hay En el GPS Alcanzo a ver Que dice a Caponeta Y pues bueno Vamos a ver Que más hay por acá Por acá me dio Un lagacillo amigos Es que saben que Por acá puse una empresa De Pemex Entonces No es una gasolinera normal Sino que es una empresa Como tal de Pemex Ustedes pueden ir A tomar cargas Y dejar cargas ahí Entonces a veces Cuando cargas a empresas Da lagazos amigos Entonces chéquense Es esta parte Aquí esta parte Al llegar a Caponeta Hay una Una gasolinera muy grande Ahí está Y por acá está La Coca-Cola Esta imagen la posteé En En Twitter me parece Y también aquí en Facebook No perdón En Facebook Porque aquí es YouTube Entonces Ahí está la parodia De la Coca-Cola Que está aquí A la entrada de A Caponeta Y por acá Me tengo que meter A la izquierda Y yo vengo En el cargol derecho No puede ser A ver Vámonos de este lado No viene nadie Perfecto Vámonos de este lado Voy a sacar la cámara Para que aparecimos Mucho mejor acá Y por acá Vamos a ver Ok Me ando saliendo Amigos Me ando saliendo Vean como voy Ahí está Ahí está Ya voy bien Ya voy correctamente Chequense Qué tal se ve el troque Vamos a poner las luces Oh Vean las luces Están chidas Genial Genial El trocón Acá Del chané Que se la rifó La neta Y ahora sí Vamos a meternos Porque aquí es Este todo Es una pedinda Grande amigos Aquí todo es Recto 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 Entonces Lo voy a dejar Hasta la última empresa Que está hasta el fondo Para que esta Bodega Ahorrera Amigos Y déjenme Cambiar las marchas Porque vengo Bien despacio Y el camión Ni siquiera traía Revoluciones Ahí está Perfecto Perfecto Amigos Y lo vamos a dejar En esta empresa Amigos Porque es una construcción Y por acá No están madera Nada más hay que Esperar a que nos den chance Esos compas Que vienen del otro lado Porque vienen Bien enfierrados Chéquenselos No me va a quedar De otra amigos Más que Aventarles el troque Porque Si vienen Bien enfierrados Entonces pues Como buen mexicano Vamos a meterles el troque Ahí está Allá no viene nadie Y vamos a meternos Aquí en la empresita Esta Perfecto amigos Llegamos Llegamos Chequense como brinca Como brinca Acá el troque Muy bien Y lo vamos A parquear De este lado Amigos Vamos a posicionarlo Por aquí Donde haya Suficiente espacio Y yo creo que Por aquí Amigos Ok Entonces miren Chequense Que tal quedó Quedó bien Quedó perfectamente bien Vamos a ver el mapa Rápidamente amigos Vamos a ver el mapa Pues ya recorrimos La parte libre De Mazatlán Hacia Acaponeta Para los siguientes videos Amigos Yo creo que vamos a ir Hacia Tepic ya O si no Por acá Si hay alguna población Que vaya a meter Tal vez Vayamos a la población Que está aquí A continuación O si no Pues nos vamos Hasta Tepic Y ya después De Tepic Pues jalamos Para diferentes rumbos Ya estamos aquí En el centro Podemos ir hasta Acá abajo Ixtlan O pues ya Dependerá amigos Y pues nada amigos A ver si en el siguiente video También les traigo Una ruta Que se remodeló Por acá amigos Pero bueno Eso va a ser Para los siguientes videos Ok Entonces pues nada amigos Ya saben que si les gustó El video Pueden dejar su like Suscríbanse al canal Para más contenido Así activen las notificaciones Para que sean los primeros En enterarse De Las mejoras En el mapa de México Y nuevas expansiones Y que más amigos Pues nada Quince Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!